del día de hoy, 21 de abril de 2021, sobre la situación que guardan los incendios en Morelos. El día de ayer, al corte informativo de las 19 horas, informábamos que teníamos activos cinco incendios forestales, de los cuales, al final de la jornada laboral de las brigadas, se pudieron liquidar el incendio forestal de Santo Domingo o Cotitlán, así también como el de San Juan Tlacotenco. Para el día de hoy, amanecimos con tres incendios ya de seguimiento activos, el primero de ellos, el de Ocelotzin en Huitzilac, con un 100% de control y 90% de liquidación, ya se desplegaron brigadas de la CONAMP y de la comunidad en el sitio. El incendio forestal de Tlalnepantla también ya se sigue atendiendo, con un 100% de control, 70% de liquidación, se desplegó la brigada de CONAMP, así también como ecología del municipio de Tlalnepantla. Respecto del incendio forestal de Encino Redondo aquí en Cuernavaca, lo que viene siendo ejidos de Santa María, el día de hoy continuamos con un 60% de control, 40% de liquidación. El día de hoy se están desplegando 60 elementos, integrantes de la Comisión Nacional Forestal, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, así también como del municipio de Cuernavaca, y se tiene la colaboración de Pro Bosque del Estado de México, del Gobierno del Estado de México. Respecto de un nuevo incendio que tenemos activo, informarles que alrededor de la medianoche de este día se presentó un incendio en el kilómetro 75 de la carretera autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 75. Esto corresponde a predio de Huitzilac, que fue atendido desde los primeros momentos, a través de Capufe, se fortaleció a través de Bomberos Cuernavaca y también de la Coordinación de Protección Civil. Se sumaron brigadas a primera hora de las brigadas forestales, la que procedió la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Comisión Nacional Forestal y la Guardia Nacional. En ese sitio están laborando 60 elementos y esperamos en las próximas horas se pueda tener un buen avance en los trabajos. En resumen, tenemos cuatro incendios activos el día de hoy, dos incendios forestales en Huitzilac, uno en Cuernavaca y uno en Tlanepantla. Eso al momento del corte informativo. Bien, recordamos a la gente reportar los incendios forestales al 01800 incendio, que es el teléfono nacional de la Comisión Nacional Forestal, asimismo al 911, o también lo pueden reportar al 7770015 de la Coordinación Estatal de Protección Civil.